Ya no brillan las estrellas Desde el día en que te fuiste ya Se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores de la encina Han quedado desocadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada Por la orilla del río Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Ya no brillan las estrellas Ya la noche está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores de la encina Han quedado desocadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la calleada O por la orilla del río Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado